detrás de todas las cosas que pasaron en La Esperanza. ¿Por qué, Marco, lo hiciste para quedarte con mis tierras, verdad? Eso no es cierto. Estás loca. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde fue mi mamá? Le dije quién le disparó a Valentina. Fue Marco. ¡No! Adriana está muerta. Me encontraron al pie de un barranco. Tú mataste a Adriana, ¿verdad? Te amo. Yo también te amo. Bernarda, quítate, por favor. No me hagas cometer una tontería, quítate. ¡No me voy a quitar!